En este momento las prioridades son definir una estrategia de negocio, más que definirla es cimentarla, la estrategia de negocio, porque por toda mi trayectoria considero que tengo una visibilidad bastante buena del sector, entonces sé cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. En la situación como la actual de crisis económica, lo primero es afinar mucho con los precios, porque ese ahora es un factor determinante, lo segundo es hacer énfasis en la calidad de servicio y tercero, pero no por ello menos importante, es salir al mercado con un abanico de servicios que nos desmarque de la competencia y sobre todo que representen un valor innovador, cada sector tiene que tener un desarrollo personalizado, porfolio TIC, pues clientes que tienen mercancía de alto valor, clientes que requieren unas manos especiales, porque su producto no se puede encomendar a transporte genérico, tanto por la complejidad del producto como por la complejidad de la instalación del producto, de la ubicación del producto. Bueno, la estrategia es consolidarnos en España como un operador de referencia, sobre todo ofreciendo un servicio y siendo un servicio de muy alta calidad, a unos precios contenidos, pero sobre todo estableciendo relaciones de colaboración con nuestros partners muy sólidas y a muy largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!